dar este webinar sobre la seguridad con microsoft defender correcto alguno ya ha escuchado de microsoft defender si tienen alguna consulta algún comentario lo pueden escribir al chat o también pueden levantar la mano para que puedan participar correcto en alguna consulta que tenga bueno ustedes ya nos conocen nosotros somos réplica no conectando soluciones en este caso vamos a ver lo que viene a ser microsoft defender como réplica ya tenemos más de 28 años de experiencia en el mercado tenemos más de mil empresas que confían en nosotros y también tratamos de ofrecer el mejor costo-beneficio correcto bueno entre la transición de office 365 microsoft 365 que ya incluyen estas opciones de seguridad no hay más de cliente de 50 clientes que han implementado office 365 con nosotros tratamos de asegurar el 100% del uso de las aplicaciones del plan adquirido y también contamos con ingenieros certificados correcto bueno la nueva realidad de hoy o de lo que vamos a hablar en esta sesión pues es reconocer no como está cambiando el trabajo en el mundo por ejemplo vamos a por favor si pueden mutear sus micrófonos bueno continuando en estos últimos dos años pues hemos estado aprendiendo no que también hemos tenido una transición muy abrupta no y casi de la noche a la mañana con el tema de la capacidad la agilidad que tenemos en las empresas para poder tener a nuestros usuarios desde casa el tema de seguridad que tal vez nos hemos percatado que no se tiene no una medida cuando tenemos usuarios que están en otro lugar y no dentro de nuestra red donde nosotros manejamos ya nuestra seguridad no entonces casi las empresas se han abalanzado como en un modo de solamente como una supervivencia no en este caso pues muchas empresas ya terminaron de realizar o están en el proceso de la transición también de lo que viene a ser el trabajo remoto y algunas pues les fue bastante bien no y otras fue así en las que se retrasaron en hacer pues ajustes necesarios no adicional a ello pues la complejidad también de sobre la vulnerabilidad tiene hacia los documentos hacia los archivos para muchas organizaciones no que se enfrentan a esto tienen pues inversiones entornos complejos lo que esto hace crear en desafíos para que estos puedan para que nuestros usuarios puedan tener accesos ágiles receptivos ya sea a cambios externos o cambios internos no incluso antes de la pandemia y ahora también a medida que vamos avanzando no más allá de de esta que que hubo pues nos hemos dado cuenta de que la naturaleza de la fuerza laboral pues está cambiando estamos cada vez más distribuidos con una creciente fuerza de trabajo remota y nuestra utilización de contratistas también que se proporciona a esta flexibilidad que necesitamos para el tema de la adaptación no cuando sea necesario y para seguir creciendo sobre todo no necesitamos pues también lecciones de experimento necesitamos experimentar también sobre muchos desafíos orientados hacia la tecnología ya sean problemas de seguridad cumplimiento esto claro que nos nos genera no unos temas de que podemos realizar como administradores de ti para ganar garantizar sobre todo que nuestros usuarios no nuestros usuarios finales tengan una experiencia tecnológica bastante buena no y sin restringirles tampoco demasiado no entonces qué es lo que vamos a a tener en cuenta no pues en general los ataques de razón eran aumentado casi en un 300 por ciento en el último año con más del 50 por ciento pues que se han dirigido hacia pequeñas empresas y esto también ha subido el costo económico ya sea de los ataques a pequeñas y medianas empresas y esto pues es bastante catastrófico ya ya que con más del 60 por ciento de las pequeñas empresas que no sé que no puedan operar después de haber experimentado un ataque cibernético no en este caso esto pues nos hace ver que tenemos que protegernos no en el tema de seguridad ya que por ejemplo también el 85 por ciento de de otras empresas ven la seguridad como una mayor área de crecimiento no debido a esta demanda no específica ya sea porque la mayoría de primes no están equipadas para manejar amenazas el tema de tener una seguridad intermitente y buscar ayuda no también en otros socios de y por ejemplo no en este caso por ejemplo para el tema de la coberco de la colaboración el tema de la protección en ciberseguridad aplicaciones empresariales e infraestructura en la nube por ejemplo no las pymes están centrando sus inversiones en las en la ciberseguridad y también en infraestructura y servicios gestionados de colaboración no en este caso se esperan crecimientos no para el tema de las soluciones de colaboración y esto va a desacelerar ligeramente porque también hay empresas que están adoptando ya soluciones requeridas que están cambiando pues las inversiones de ti para impulsar la transformación digital y el crecimiento no en este caso por ejemplo ya sea en las aplicaciones empresariales ya que puede ser que dos tercios del gasto de las pymes en aplicaciones empresariales van a provenir de soluciones y asas no también por ejemplo vamos a poder visualizar que están aumentando en el tema de la colaboración también están enfocándose en los temas de ciberseguridad y algunos también ya están mejorando el tema de su infraestructura no y también están en entre estas partes el tema de del marketing digital correcto entonces teniendo en cuenta no estos datos vamos a pasar con el tema de cómo vamos a fortalecer la seguridad teniendo la consideración de la postura de seguridad en la que se puede invertir que en este caso va a ser la seguridad móvil seguridad de dispositivo seguridad de red no en este caso por ejemplo hay proveedores pues calificados no de renombre que aumenta la seguridad dado que hay pymes que dependen de una gran fuerza móvil para garantizar la seguridad y esto que ayude a mejorar su agilidad operativa entonces para ellos los productos de seguridad deben ser escalables de acuerdo a su crecimiento organizacional también deben de ser fácil de usar que sea de fácil adopción también y de rápida adopción no ya que es posible que no tengan recursos calificados ya se puede hacer que no tengan área de ti también ayudar a la adopción tener el tema de de eficiencias no en el costo por ejemplo siempre debemos de tener la consideración para la compra de una solución no que no se tiene una intención de gastar más de lo que se tenía por ejemplo no entonces la seguridad en la nube no está dispuesto a considerar también este tema de la facturación ya que se basa en el consumo de un modelo de que yo tengo que pagar por lo que uso no y esto así nos va a ayudar a mantener un flujo de bajo impacto no y a ver o tener un mejor resultado final por ejemplo para el flujo de caja no en este caso por ejemplo también tenemos que tener el tema de la situación de de las soluciones de proveedores también no en este caso considerar el tema de la seguridad para mejorar la rentabilidad y también la postura en la seguridad ya que en este caso por ejemplo compraron algunos productos en el año pasado o compraron en el pasado ya productos que les indicaban seguridad hacia su organización pero ahora tienen que también tener seguridad hacia los dispositivos que salen de la organización no entonces también vamos a tener que agregar el tema de la complejidad para integrar estos productos entre los proveedores que manejen correcto entonces uno de los fundamentos son los principios de la de lo que viene a ser microsoft defender no es un modelo de seguridad que se adapta de manera más efectiva a la complejidad del entorno moderno ya que esto va a abarcar el tema del trabajo móvil proteger a las personas los dispositivos las aplicaciones y los datos donde quiera que se encuentren correcto con ser otras vamos a tener una estrategia de seguridad que se centre en proteger los datos y las aplicaciones empresariales dependiendo de su ubicación correcto vamos a incluir también por ejemplo políticas que puedan desde hacia redes públicas o no confiables el tema de esta estrategia se basa en los principios que vienen a ser verificar explícitamente que siempre se autentique y autorice una función en todos los puntos de datos disponibles correcto que también esté incluida el tema de la identidad del usuario la ubicación el estado del dispositivo el servicio o la carga de trabajo el tema de la clasificación de datos y en caso de anomalías que puedan darse en algunos usuarios correcto entonces de acuerdo a estos a estos accesos no con privilegios mínimos que se les pueda brindar a los usuarios vamos a limitar el acceso a usuarios por ejemplo en el momento o después de algún incidente que se llegue a detectar no con estas políticas adaptables también basadas en el riesgo y la protección de datos para proteger tanto datos como la productividad entonces supongamos que hay una infracción no para minimizar el radio de explosión o de de afección de esta de este incidente no vamos a evitar el movimiento lateral segmentando por ejemplo el acceso a la red o el acceso al usuario por dispositivo o por reconocimiento de aplicaciones correcto entonces se van a comprobar las sesiones que estén cifradas de extremo extremo que se utilice también la analítica para obtener visibilidad e impulsar la detección de amenazas y mejorar en este caso las defensas correcto esos son los principios que está manejando ser otras en este caso que también lo está que se trabaja esto con microsoft defender correcto entonces que vamos en este caso a permitirnos no para que las organizaciones puedan transformarse digitalmente no con el tema de la seguridad de controles en 0 3 en este caso vamos a estar integrados con una solución de seguridad con el poder de la nube correcto entonces de este modo vamos a ofrecer experiencias integradas para que los usuarios puedan trabajar desde cualquier lugar sin interrupciones capacitar también a equipos de seguridad que hagan más mediante el uso de la ía no por ejemplo tener capacidades automatizadas para reducir el ruido eliminar las tareas repetitivas o también reducir la complejidad con una cobertura integrada para el tema de las identidades puntos finales aplicaciones correos electrónicos documentos y también en el tema de la infraestructura correcto esta es la solución que propone microsoft defender aparcar por cada sección por la que se llega a acceder a los datos no tener como que una protección entonces al tener una protección global vamos a minimizar el tema de algún ataque no vamos a reducir el tema de nuestros ataques correcto entonces microsoft defender es esto un conjunto de aplicaciones unificadas no de defensa empresarial previa y posterior a una vulnerabilidad a una vulneración no que coordine de forma nativa el tema de la detección la prevención investigación y respuesta entre extremos no para el tema de identidades correo electrónico y aplicaciones y así se proporciona una protección integrada no contra estos ataques sofisticados entonces con la solución de microsoft defender integrada los profesionales ya de nuestras áreas de seguridad no van a poder unir el tema de las señales de amenaza que pueda tener cada uno de estos productos que va a recibir correcto y también así determinar el alcance completo y el impacto de una amenaza como entró que hizo en el entorno que es lo que ha afectado y como está actualmente si está afectando actualmente a la organización correcto entonces vamos a poder realizar acciones automáticas para evitar y detener un ataque y autosanar también el tema de buzones puntos de conexión e identidad de usuario ya que vamos a tener unas como unos documentos en los cuales vamos a poder tener unas opciones para remediar estos incidentes que hayan tratado no en este caso por ejemplo microsoft defender no vi este se divide en estos productos que viene a ser microsoft defender para office 365 que en sí es para la plataforma de colaboración microsoft defender para identidad que viene a controlar el tema de los accesos permisos del usuario el tema de microsoft defender for endpoint que viene a ser la configuración hacia los dispositivos no ya sean tablets laptops celulares y también hacia microsoft defender cloud apps que viene a ser el entorno en el cual administra desde que otras aplicaciones no nos estamos conectando con nuestra cuenta o nuestro usuario se esté conectando a estas otras aplicaciones no y esté tomando también datos de la cuenta del usuario correcto también bueno ya viene el tema de las alertas de defender y la administración de vulnerabilidad no otros servicios con los que se conecta son el tema de los que se conecta son el tema de microsoft preview que es el la zona de cumplimiento no para prevenir la pérdida de data y adicional a ello también hay otro portal que es azure active directory la protección de la protección de la protección de identidad que en este caso ahorita ya también está renombrándose por microsoft entra no que es el ingreso hacia nuestros servicios de de microsoft no en este caso correcto entonces esto planea unificar todos estos conjuntos no de de servicios o de rutas por las cuales vamos a conectarnos a la data microsoft defender para office 365 va a proteger lo que viene a ser el correo electrónico las herramientas de colaboración frente a las amenazas avanzadas contra el tema de phishing adjuntos o link maliciosos también vamos a tener el microsoft defender para el tema de la identidad no que es lo que va a gestionar y proteger el tema de las identidades híbridas no en caso se tenga también el tema de la interacción entre una de local o en la de nube no esto va a poder administrar también identidades híbridas y vamos a simplificar también el acceso de usuarios socios y también clientes no por ejemplo vamos a poder si agregamos algún usuario externo poder aplicarle digamos un multifactor no entonces ya tenemos opciones como para validar que ese usuario es el que pues está conectando adicional a ello también el tema de el defender for endpoint que va a proteger el tema de dispositivos ya sean de red o también dispositivos multiplataforma no cloud apps como les comentaba es para obtener la visibilidad y controlar datos y detectar amenazas en servicios o aplicaciones nube correcto desde las cuales nuestros usuarios este se estén conectando entonces en aquí que podemos visualizar no en el gráfico que por parte de microsoft defender vamos a detectar la parte del correo electrónico no por ejemplo en una suplantación de identidad o phishing y usar reglas de flujo no también conocidas como reglas de transporte para asegurarnos que nunca llegue a la bandeja de entrada correcto esto con defender para para office 365 y también va a usar por ejemplo analizar el tema de datos adjuntos no para probar si es que estos datos adjuntos de son dañinos deben ser eliminados nosotros ya podemos elegir qué hacer no al detectar estas estas acciones o estos estos archivos maliciosos no esto entonces va a tener el tema de un modo de un modo no lo va a alertar como un como que el correo que llegue no sea procesable por el usuario y que las directivas impidan que el correo llegue en absoluto por ejemplo con defender para el dispositivo no al administrar el dispositivo que se conecte a una red corporativa y detecte una vulnerabilidad del dispositivo o de la red que de otro modo podría explotarse no se puede defender esta este dispositivo no si se encuentra algún archivo malicioso en el dispositivo con la identidad o con defender for identity vamos a tomar nota de los cambios repentinos en la cuenta como les por ejemplo si se escala algún privilegio un movimiento lateral de algo riesgo también por ejemplo informa sobre problemas de identidad fácilmente explotados como por ejemplo la delegación de querberos sin restricciones no para su corrección por parte de el equipo de seguridad adicional a ello con el tema de las aplicaciones en nube no que es de defender vamos a ver también los comportamientos anómalos no como viajes imposibles acceso a credenciales y actividades inusuales de descarga uso compartido de los archivos el tema de el reenvío de correo o también que se informe de de ello al equipo de seguridad no como una notificación entonces todos estos campos puede apalancar a reducir el riesgo no de algún razón web o alguna pérdida de data dentro de él del portal o de los usuarios pues esta es la arquitectura de defender en la cual vemos que para el tema de los correos pues está aplicándose exchange online protection no que viene con el defender para office 365 la revisión de identidad pues la identidad si va para el tema de lo que viene a ser azure ad identity protection y ya con la integración que viene a ser para on premise no para nuestro active directory local ya vamos a tener nuestro defender for identity no ya para los la administración de nuestros dispositivos vamos a tener el defender for endpoint y el cloud app no el defender cloud app que va a ser para el tráfico de las aplicaciones en nube correcto entonces generalmente ya todos tenemos el portal de microsoft 365 defender en el cual pues vemos que hay incidentes alertas buscadas avanzadas pero no se emite todos los reportes pues porque como comentaba hay licencias específicas por servicio no ahorita pues los que tienen plan básicos o estándar pues van a ver solamente algunos incidentes y también van a poder trabajar con el tema de las cuarentenas y de acuerdo a la configuración que hayan revisado o realizado en el tema de colaboración y correos no por ejemplo entonces estas opciones son las que vamos a poder encontrar que es búsqueda avanzada de amenazas análisis de amenazas también vamos a tener o también deben de tener el tema de la puntuación de seguridad correcto que son unos como que puntos que debemos de tener en cuenta no para asegurar nuestro nuestro portal correcto nuestro portal de de microsoft 365 adicional a ello también ya se tiene que tiene dentro del portal un centro de aprendizaje donde tenemos en configuración que podríamos tomar en cuenta no para poder pues mejorar nuestra seguridad dentro del portal de microsoft 365 esto tiene unas rutas de aprendizaje correcto correcto y esto pues les puede servir de mucho provecho no para la seguridad de que se utilice de microsoft defender y con respecto a los informes pues se necesita proteger si se necesita proteger no el tema de su su organización el tema de identidad de los dispositivos aplicaciones infraestructura no ahí le van a dar esos esos informes correcto adicional a ello pues comentarles que microsoft 365 no de defender con microsoft está integrado con el portal de microsoft sentinel en en ashur portal y toma los datos de los portales y esto siempre está actualizando una base de datos no en la cual pues de ahí ya los estos servicios no detectan si hay algún incidente o hay algún registro que se haya tomado no que haya iniciado por ejemplo algún incidente no por ejemplo llega un correo con con tal adjunto pero dentro había como que ya algún archivo que ejecutaba una acción, ¿no? Entonces, esto ya está registrado, por ejemplo, en el portal de Azure y a la hora de recibir el correo, esto va a analizarlo con la data que tiene el portal de Azure Sentinel. Entonces, todo ya está como conectado, ¿correcto? Bien, bueno, con respecto al licenciamiento, pues las licencias se incluyen en los siguientes paquetes, ¿no? Que viene a ser Microsoft 365 E5, Microsoft 365 E3, ¿no? Con Microsoft 365 E5 con un add-on, ¿no? Para el tema de la seguridad, o también puede ser Microsoft 365 E5 con EMS5 como add-on. También se tiene para el tema de instituciones educativas, ¿no? Adicional a ello también se pueden adquirir estos paquetes, ¿no? Por separado, ¿correcto? Para incluirlo dentro de su plan, ¿correcto? No sé si tienen alguna consulta, duda, en la cual tengamos alguna solución para indicarles. Ok, genial. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Me parece que vamos a pasar a unas consultas. A ver, vamos a... Hay un cajón, me parece. A ver, un momento, voy a consultarlo para que se unan. Ok, les paso con mi compañero Alexis Santos, que va a ser el que esté a cargo de cajón de hoy. Muchas gracias a todos por su tiempo y poder estar atento al webinar. Voy a compartir mi pantalla un momento, por favor. Ok. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, se puede ver. Perfecto. A ver, vamos a iniciar con unas preguntas referente al tema que ha expuesto Stephanie. A ver, en la pantalla hay un QR donde pueden escanear y pueden entrar. Les recomiendo, les recomiendo que por favor ingresen su nombre y apellido. También en el chat estoy poniendo el enlace del juego. Perfecto. Vamos a dar unos minutos para que todos puedan ingresar y dar comienzo al juego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ok? A ver, les deseamos mucha suerte a todos. Empezamos. Ok. En la primera pregunta, ¿cuál es el porcentaje actual de los ataques cibernéticos que se dirigen a las SMB? A ver... Genial. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales consideraciones de seguridad para las SMB? Muy bien. Casi la mayoría ha respondido a la opción correcta. Vamos a seguir con las preguntas. ¿Qué estrategias para cero utilizarías para asegurar tu organización? ¿Qué estrategias para cero utilizarías para las SMB? Muy bien. Vemos que el amigo Walter sigue liderando el marcador. Vamos a seguir con la otra pregunta. ¿Qué es Microsoft 365 Defender? ¿Qué estrategias para cero utilizarías para cero? ¿Qué estrategias para cero? ¿Qué estrategias para cero? Vemos que Walter sigue liderando. Vemos que Walter sigue liderando. Vamos por la última pregunta y suerte a todos. ¿Cuál de las siguientes pertenece a la familia de Microsoft Defender? ¿Cuál de las siguientes pertenece a la familia de Microsoft Defender? ¿Qué estrategias para cero utilizarías para cero? Muy bien. Felicitaciones, Walter. Walter Mejía. Por favor, déjanos tus datos, tu correo y tu teléfono que nos estaremos comunicando contigo. Te has hecho a creador de un vale en Starbucks. Y nuevamente, muchas gracias a todos por su tiempo y estar atentos al webinar. Stephanie, no sé si quieras acotar algo más antes de terminar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Perfecto. Gracias. Gracias.